Al de rojo me lo cojo Si amigos, por primera vez no salgo de puto negro en un video Yo se que muchos van a estar impresionados Yo lo se, yo, yo lo, yo lo huelo, lo huelo Así como, como te huele el fundio una noche bien culero Así lo huelo A la madre, el Trix no esta de negro Vamos a tomar un poquito de miados para empezar con el video Miados Chicos, acaba de empezar una nueva temporada de estas, de estos videos Y esto tiene que llegar a mínimo 3000 likes Empezamos suaves, empezamos tranquilos Ustedes se lo pueden conseguir en un pedito, se tira en un pedito usted El timpanocha se tira en un pedito usted 3000 likes de volada En putiza lo consiguen vatos Así que asegúrate de darle like y empezamos con este video ¿Alguna vez has visto a tu prima bañándose? Like para que lo vea Para cuando el video de la doctora Ahorita en una hora voy a grabar Así que atentos en esta semana ¿Alguna vez has visto a mi prima bañándose? No, pero si tengo una historia graciosa ¿Alguna vez cuando tú estás niño Te meten a bañar con tu hermana o con tu hermano o con tu prima? ¿Alguna vez me metieron a bañar con mi primo? Ah, pues al baño Y recuerdo que... Ah, ok, este recuerdo lo tengo así bien marcado De hecho podría contar una story time, ¿verdad? Pero lo voy a contar aquí porque somos vergas Y porque es un putero que no subió un video Y ustedes ya han de estar emputados conmigo, ¿verdad? Resulta que estábamos en el baño Y el vato se peló el pito así para atrás Y yo me quedé ¿What the fuck? ¿Por qué se lo está pelando? Porque yo era un niño Imagínense, mi primo me estaba mostrando las cosas que podía hacer con su pene Yo viendo Sí, él tiene como cuatro años mayor que yo O sea, yo tenía, ponle unos cinco años y él nueve Sí, las cosas que hacían nuestras tías Ay, nuestras tías, qué locas se ponían ¿Alguna vez te vio tu mamá o tu papá jalándote el ganso? No, creo pensar que no Siento que los papás Saben cuando estamos haciendo ese tipo de cosas pero se hacen pendejos Así como de A ver, este pendejo lleva tres horas en el baño La huevos, se la está jalando Pero voy a fingir que no sé Siento que los papás son así, no sé No sé ustedes, no sé en su caso, ¿verdad? ¿De dónde sacas tus puercas miniaturas para tus puercos videos? Saludos Pues miren, es muy fácil Vas a YouTube, pones sexo Te van a salir un chingo de miniaturas bien vergas Y tú buscas la miniatura que le quede a tu video Y ya Así consigues visitas y millones de pesos aquí en internet Ese es mi secreto, amigos míos Ese es mi maldito puto secreto Y porque aparte YouTube entiende el contenido que hago Entonces pues Ese es mi secreto del éxito Así que si algún YouTuber quiere que les diga todos mis secretos Páguenme un poco de dinero y yo les doy unas clases ¿Te ha acogido tu tío? Pues sí, una vez, una vez No les quiero contar Pero pues sí Estaba mi tío Y me cogió del brazo Y me llevó a la tienda Ay, Dios mío El nivel de comedia que traigo hoy Se nota que llevaba una semana sin grabar nada, ¿verdad? Se nota mucho ¿Cuándo fue la última vez que te la jalaste? Hace 10 minutos, más o menos ¿Qué se siente meter el pito en una panocha? Y luego pues salud Desde Chaco, Argentina No se conocía Chaco No sabían en que existía Pues miren, yo me imagino Que se siente así como calientito Como que se siente acá húmedo Como que se siente acá que te aprietan Lo que viene siendo la verga Pero ¿Sabes que esta pregunta le hice un team panocha? Cuando pregunto a una mamada así ¿Has cogido con dos personas la misma noche? Salúdame, güey ¿Saludos Liz Mariana? ¿Un beso? No, no sé qué clase de semental piensan que estoy He besado dos mujeres He bailado con dos mujeres He toqueteado dos mujeres Pero, o sea ¿No pasa de coger con dos mujeres? Eso ya es de gente verga O sea, si lo hace una mujer es de puta Pero si lo hace un vato es de gente verga Así nos acostumbró nuestra sociedad ¿Te has masturbado con una foto de un familiar? No, no No estoy enfermo chavos Lamento decirles que no estoy enfermo Si no lo sabían Ah, pues les digo No estoy enfermo Si harías un trío con Tu nombre, mujer Ella le hace oral Y se viene en su boca Y te quiere besar ¿Qué harías? ¿What? A ver Creo que entendí Que si estoy en un trío Entonces el vato Somos dos vatos y una morra Entonces el otro vato se viene en la boca de ella Si la besaría No O sea, si fueran Si fueran mis fluidos Sí O si fueran los de ella Pero ya donde hay un güey tercero Que es hombre No No, no, no Tal vez esté muy entregado Pero no Chicos, ya me voy a quitar esta madre roja Porque no me siento el trex En este canal no somos el trex Si no andamos de negro a la vez Aunque trago esta camisa bien Esta camiseta bien culera Que tienes una cosa de básquetbol No hay pedo Si no estoy de negro No me siento yo, chavo No, no, no me siento yo Te ocupo el poder negro Ok, ese negro no Pero me entendiste ¿Te jalas con crema o con saliva? No ocupo saliva o crema De hecho no entiendo ¿Por qué en las películas Un programa de televisión Ponen eso? O sea, de verdad no entiendo No se ocupa O sea, se ocupa que resbale Cuando ustedes sacan el Pues ya sabes de dónde va Por eso existe el cuero, chavos ¿Has tenido la curiosidad De probar el nepe? Mi nepe ¿Has tenido la curiosidad de saber? A ver Que se siente mamar Mi pito Pero no, obviamente Ponle a otra persona No ¿Cumpliste el septiembre Sin jalarte el ganso? No, chavos No lo cumplí No lo cumplí Perdónenme Y estoy seguro Que nadie de ustedes Lo logró Porque eso No hace un mes Un mes Un puto mes Sin jalarte el pito Es imposible A la primera semana Yo estaba como de No, no hagan eso ¿Te has jalado el ganso? Público Like para que lo vea Timpanol Lo he hecho en un lugar Público En un baño Público Ahí el dato Me siento bien enfermo Contándoles esto ¿Alguna vez te ha caído semen En la boca? Sí, chavos No les conté la otra vez Que estaba así bien entrado A ver, a ver Luego me cayó en la boca Y fue como Pero no sabe nada Bueno, un poquito saladito La morra que te gusta Tiene novio ¿Y si viene Crees que se la ha follado? ¿What? No entendí tu pregunta I am sorry, sorry La morra que me gusta Tiene novio Pues no sé Y la neta me vale verga O sea, es que para empezar Si, la novia que me gusta Tiene novio Ya no me gusta O sea, así funcionó ¿Alguna vez te la jalaste Por algún hombre? Oh, chavos Que no soy gay No soy gay, chavos No soy Me gustan la panocha Así, mira Y ahora mis tíos Viendo esto Como no puedo creer Que se haya convertido En esa mierda Chavos Últimamente en los videos Me he metido en muchos pedos Muchísimos pedos Porque obviamente Los videos ya tienen más visitas Entonces ya llegan A mucha más gente Y ya me empiezan a alegar Entonces pues ya Me tengo que cuidar De lo que tengo que subir Porque a la pinche gente No les gusta que cuenten Sus verdades Pinches pendejas putas ¿Por qué no les gusta Que cuenten las mamadas Que me hacían? Todo machista lo ato ¿Alguna vez besaste un hombre Por accidente? ¿Por qué piensan Que soy gay? Voy a tomar miados otra vez Cuando actuaban Algunas cositas Y llegaban a ser Algunas cositas gays Pero era parte de la actuación Pero nunca fue un beso O una rimbón O cosas así No, no, no ¿Tu amiga te ha masturbado? No ¿Cuál amiga para empezar? Bueno, de todas maneras Ninguna Así que no ¿Te han intentado Meter un plátano? Hashtag timpanocha Comita en este momento Hashtag timpanocha Somos vergas Así nomás Hashtag timpanocha Somos vergas Así la gente que llega A este video va a decir ¿Qué es timpanocha Y por qué son vergas? Yo quiero ser timpanocha ¿Publicarías tu pack En todas tus redes sociales? Ya les dije chavos Cuando llegue a los 7000 seguidores En Instagram Voy a publicar mi pack Me vale madre Ya saben que a mi me vale madre todo ¿Has visto una panocha peluda? Pues si chavos Pues en las imágenes Que salen en el internet Que por cierto Que asco Y eso estuvo de moda chavos Pero bueno Hay gustos Gustos colores A los señores les gustan así Porque era la moda Entonces no podemos juzgar Cuando te bañas Te metes los dedos en el culo Para limpiarlo Vatos A ver Quiero que pongan acá música Tim 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 Voy a hacer trabajar Al editor Que soy yo mismo en el futuro Los tracks del futuro Ponen acá una música De tim 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 Llevo toda la noche Editando esto Como para que me pidas Más trabajo Pero bueno Ya que estoy aquí Deja tu like Continuamos con el video Esa música Si no la encuentras Cualquier otra inspiradora Cuando te bañas Te metes los dedos En el ano Para limpiarlo Por dentro Luis Fabián 2018 Se maman chavos Se super maman Ustedes son el show En estos videos Ustedes piensan No el tracks es muy divertido No 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 Las mamadas que ustedes dicen Son las divertidas En estos videos Cada cuanto te masturras Todos los días Dos veces al día Angie Un beso te amo ¿Alguna vez te gustó Una profesora Para que Trex lo vea? Si La camarón De la 4 Muchas profesoras Ahorita en la universidad Están muy guapas Trex ¿Dejarías YouTube? ¿Youtube por una mujer? Pues esta semana Dejé YouTube por una mujer Les tengo que contar Estuve saliendo ahí Con una morrita Estoy enamorado Chavos ¿Cuál ha sido el lugar más raro Donde te has masturbado? Puede ser en la casa De un amigo No 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 Eso no es raro Lo más raro fue En el Las oficinas del IN Que estaba haciendo mi servicio ¿Qué es lo más vergonzoso Que te ha pasado? Pues miren Yo estaba formado Una fila Llegaron los fans Y me dijeron Oye Tú eres el video Donde te jaló El pito una doctora En un lugar público Yo como Pues si Soy yo Muerto de vergüenza Y todos como Ah cabrón A este wey Ah cabrón A este wey Déjalo al pito una doctora No mames Oye Mira lo que acaban de decir Ay muchacho Mira Mira que vergüenza La sociedad Está bien acabada Se mama Y yo como de Ay cabrón Si me morí de vergüenza Así que por favor Vengan a pedirme una foto Todo bien Una foto Una autógrafa Todos bien chavos Acá saben que somos bien compas Pero por favor No digan así de Oye tú eres el que te una tía No Por favor En público Chavos Comenten en esta parte del video Trex Estás bien papi chulo Tons que papi Pongan en esta parte Si llegaste esta parte del video Trex Estás bien guapo Estás bien chulo Tons que papi Pongan así en los comentarios Yo voy a estar leyendo Envíale este video A un amigo O a una amiga Para que me vea Para que vea este video Y diga Este wey O sea yo Está bien pendejo O sea yo estoy bien pendejo Neta Hazlo Hazlo así nomás papá Para que llegue a esta parte del video Y luego vea Por qué le enviaste este video Entonces muchas gracias Por enviarle este video A alguien Papá trolea un rat Papá que diga Estos nuevos youtubers Para que conozcan a los nuevos youtubers O sea yo Entonces chavos Voy a hacer un baile Porque ya saben que me encanta bailar Lo malo de hacer ese baile Es que se te mueven las pelotas Así pero bueno Chavos muchas gracias Por ver este video Suscríbete Si no se suscrito Dale like a este video Sígueme en Instagram Es muy importante Deja un comentario Activa la campanita Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias por todo chavos Chavos